¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? Las criaturas más grandes del planeta se hallan en el mar, pero entre todos ellos el hombre ha capturado como de costumbre los ejemplares más gigantescos de cada especie. Conoce a las 7 criaturas marinas más grandes capturadas por el ser humano. El tiburón ballena y el tiburón peregrino son de los tiburones más grandes midiendo 18 y 12 metros respectivamente. Dos especies que sí que dan miedo. Sin embargo el más representativo y el más temido es el tiburón blanco. En este caso el más grande capturado hasta hoy en la actualidad es el Deep Blue, una tiburón blanco hembra de 50 años de edad que llega a medir hasta 7 metros de longitud. Para que te hagas una idea, es más grande que una camioneta pick up. La última vez que la grabaron fue el 2019, merodeando cerca de las costas de Hawái. Definitivamente toparte con este monstruo marino en vivo y en directo haría temblar a cualquiera. Número 6. Cangrejo araña japonés. El cangrejo araña japonés no es un cangrejo común, sino un enorme artrópolo que habita en las aguas que rodean las islas japonesas. Tiene un caparación de hasta 37 centímetros de ancho y puede pesar 18 kilogramos. Su cuerpo suele estar adornado con algas y organismos marinos, lo que le proporciona camuflaje en su hábitat natural. Son animales principalmente nocturnos que se alimentan de moluscos, peces y detritos. El más grande capturado hasta la fecha es Big Daddy. Un cangrejo araña de 3.11 metros de ancho y con las patas de 1.43 metros de largo. El 2013 Big Daddy viajó desde Japón al acuario de Sea Life Blackpool en Reino Unido, donde vivió hasta los 80 años. Y finalmente falleciendo en el 2016. Número 5. Calamar. El calamar es uno de los cefalópodos más grandes que existen. Los científicos han tenido pocas oportunidades de observar a estos animales increíblemente esquivos en su hábitat natural. Es tan grande que sus tentáculos de alimentación pueden atrapar a presas a distancias de más de 9 metros. En este caso, el calamar más colosal jamás capturado fue Big Daddy, hallado en las aguas antárticas en el 2007. Este monstruo pesaba 495 kilos y casi 12 metros de largo. Lo curioso es que fue hallado congelado y según el descubridor, sus ojos eran tan grandes como el de un neumático. Aún así, hay un video de hace poco que probablemente sea un ejemplar más grande. Así es, quién sabe y se trate del mismísimo Kraken. Número 4. Pulpo Gigante del Pacífico. El pulpo gigante del Pacífico recibe su nombre de manera muy acertada, pues es el cefalópodos más grande de todos en promedio. Este pulpo de gran tamaño tiene una extensión radial de más de 10 metros. Aunque normalmente es de color marrón rojizo, el pulpo puede cambiar de color cuando se siente amenazado o necesita camuflarse. En estado salvaje, el pulpo gigante del Pacífico se encuentra en todo el Pacífico, desde Alaska hasta Baja California y tan al noroeste como Japón. El pulpo más grande jamás capturado hasta ahora posee unos tentáculos de más de 4 metros de largo. Fue hallado por la National Geographic y su tamaño documentado fue de 9 metros y 272 kilogramos. Pero hay otro video que asegura haber capturado un pulpo de un tamaño mucho mayor. En resumen, todo un monstruo. Número 3. Medusa melena de león. Aunque la ballena azul es la criatura más grande, la medusa melena de león encabeza la lista de los animales oceánicos más largos. Estas bellezas lánguidas tienen tentáculos que alcanzan una longitud asombrosa de 30 metros. Normalmente su cabeza mide 80 centímetros, pero en un caso especial un ejemplar llegó hasta los 36 metros de largo, con sus tentáculos y una cabeza de 1.8 metros de ancho. Es difícil saber por qué están dotadas de apéndices tan extraordinarias. Lo que sí se sabe es que sus tentáculos vienen equipados con veneno que constituyen excelente trampa para las presas. Número 2. Pez remo. El pez remo es un pez de forma decididamente extraña. A menudo se lo llama serpiente marina o dragón. Son los peces óseos más largos y viven a distancias de un kilómetro de profundidad. Debido a que viven en aguas profundas y no salen a la superficie, sino es para que según las creencias, anuncie grandes terremotos. En promedio mide unos 8 metros de largo y pesa 200 kilos. A excepción de algunos casos no documentados que aseguran que medía 17 metros y pesaba cerca de los 300 kilos. Número 1. Pez luna. También conocido como mola mola, el maravilloso y extraño pez luna es el más pesado de todos los peces óseos. Llamado cariñosamente cabeza nadadora, este pez gigante sin cola mide 3 metros y pesa unos asombrosos mil kilos. Y si te preguntas cómo nada un pez sin cola, pues se impulsa gracias a sus poderosas aletas. Generalmente es un pez solitario, pero a veces se le encuentra en grupos cuando limpia. Su dieta se compone principalmente de medusas y zooplankton. Entre sus depredadores se encuentran tiburones y leones marinos. El ejemplar más titánico hallado hasta ahora medía 3.3 metros y pesaba 2.3 toneladas. Con heladas. ¡Gracias! ¡Gracias!